Buenas noches mis queridas amigas y amigos, soy Esther y os doy la bienvenida a la lectura semanal de Capricornio. Escuchadla, si tenéis a Capricornio como signo solar, ascendente, lunar, está en vuestra carta astrológica o lo es vuestra persona. Para aquellos que deseéis una lectura privada conmigo o un ritual, que puede ser de amor para que regrese vuestro ex, persona amada de dinero, riqueza, abundancia, para abrir caminos o cualquier deseo que tengáis, podéis escribirme a mi WhatsApp que está en mi caja de descripción. Contándome lo que os sucede, yo os ayudaré a manifestar vuestros sueños, porque la magia sí existe, es muy real y nos ayuda a avanzar más rápidamente. Comienzo vuestra lectura Capricornio con cuatro barajas, una hermosa baraja de tarot que está basada en los sueños y en la luna para saber qué es lo que te depara en el amor en esta semana tan especial de enero y próximos tres meses. Quiero que recordéis siempre que debéis adaptarla a vuestra situación y que siempre las lecturas son atemporales. Si estabais preocupados Capricornio por un aspecto material, trabajo, finanzas, viajes, las cartas también nos lo van a decir. Con mi baraja de mensajes sabremos qué quiere decirte esta persona Capricornio que no olvida de ti, que sueña contigo y que te diría ahora mismo cara a cara. 110 cartas que son muy adivinatorias y claras y vas a encontrar esas respuestas que buscabas. Esta baraja que también me gusta muchísimo porque hay frases muy explícitas Capricornio de lo que esta persona quisiera decirte y que no pudo o que no quiso. Y comenzaremos con nuestro oráculo de 127 cartas basado en el tarot sintiendo amor. Ahora en este presente porque es posible tener una relación feliz con todas las señales que vosotros necesitáis, números maestros, 1, 1, 2, 2, 3, 4, cómo se siente esa persona tan especial que tú deseas Capricornio. Puede ser tu alma, llama gemela o que quieras tener un nuevo romance o sea un amor platónico para ti, alguien que te gusta muchísimo, quién va a entrar en tu vida y sobre todo qué debes de hacer para estar en unión. No solamente saber sus sentimientos. Capricornio voy a empezar sacando vuestras iniciales en el amor. Capricornio, Capricornio en el amor, Capricornio, quién piensa en ti, quién va a entrar en tu vida y Capricornio, estas son para vosotros la F, tengo mucha fe y victoria en mí mismo. La D, alianza y compromiso, pacto de amor y perdón, Y, W, la B y la C de hogar juntos. Decidme si coincide con vuestro nombre, apellidos o corresponden a las iniciales de vuestra persona especial. Y sacaré este primer número del año para vosotros, esta semana Capricornio os va a guiar en el amor, puede contenerlo, vuestra fecha de cumpleaños, año de nacimiento, esa cifra que veis tantas veces repetida. Capricornio en el amor y este número que os va a guiar va a ser Capricornio para vosotros en el amor, Capricornio. Capricornio y es este amigos míos, un número 4, como el emperador Aries en el tarot, como el 4 de bastos con muchos logros, felicitaciones, celebraciones, bodas, compromisos muy serios y también en el mundo material. Vais a estar recogiendo todos los frutos que habéis cosechado con tanto esfuerzo y este número 4, un emperador, un divino masculino, se acerca Capricornio. Gracias a todos por estar aquí en nuestro canal, por tantos comentarios, cariño, amor, espero que hayáis pasado unas felices fiestas, feliz año 2023 a todos. He publicado en mi pestaña de comunidad un sorteo que haré hasta el mes de marzo. Todos aquellos que comentéis y que tengáis, podéis escribir todos los comentarios que queráis amigos míos, vais a tener más oportunidades de ganarlo. Y será una lectura que yo haré en el WhatsApp y aquella persona que lo gane podrá preguntarme todo lo que desee. Será una lectura intensa y muy intuitiva. Mucha suerte a todos y espero que quien gane reciba la luz y esperanza que está buscando. Y he elegido los comentarios amigos porque me encantan. Y cada vez que vosotros escribís estáis impregnando las cartas y todo mi lugar con vuestra energía. Os amo en los comentarios, lo sabéis. Gracias de nuevo Capricornio y voy a invocar a mis guías espirituales. Adiós mis ángeles y mis arcángeles para vosotros Capricornio, para que me den luz, verdad y justicia. La unión que estáis buscando o algún sueño material. Algunos estáis viendo el 04, el 1414, el 444. Significa que vais a tener un hogar con muchos sueños y realizaciones. Amor. Capricornio. ¿Qué le depara a Capricornio en el amor en esta semana de enero y próximos tres meses para Capricornio? ¿Qué le depara a Capricornio en el amor en esta semana de enero y próximos tres meses? ¿Qué le depara a Capricornio en el amor en esta semana de enero y próximos tres meses para Capricornio? ¿Quién piensa en ti? ¿Qué siente esa persona? ¿Qué le depara a Capricornio en el amor en esta semana de enero y próximos tres meses? Capricornio. Hay muchos sentimientos que están ocultos. Lo estoy percibiendo a través de barajar las cartas. ¿Qué le depara a Capricornio en el amor? Capricornio, diez de pentáculos, inicia vuestra tirada, habéis tenido roces, algún tipo de palabra, discusión, bloqueos, estoy hablando del signo de Virgo. Puede haber familiares, personas que estén alrededor de vuestra persona que no os quieran ver juntos, puede ser una mamá, un papá, hermanos. Hay un cierto estatus que tiene esta persona o diferencias, pueden ser culturales, que afecten a tus familiares o a los suyos. Y no quieran que vosotros estéis en sintonía o teniendo una relación muy feliz. Vais a superar estos conflictos si habéis tenido una serie de palabras, puede ser a través del WhatsApp o una conversación telefónica o cara a cara, a superarlo. Capricornio. La abundancia del mundo material está en esta carta porque son diez pentáculos. Hay mucha riqueza. Vais a conseguirlo con el número cuatro y este número diez, pero no quiero que nunca penséis que hay personas, o pueda ser el dinero, o un país, localización, una cultura, una religión, que puedan tapar vuestros besos. No hay nadie. Alcanzad vuestros éxitos sin olvidaros del amor. Diez de pentáculos. Vais a sobrepasar vuestros propios límites y a crecer más con esta carta. Voy a colocar Virgo en el diez de pentáculos. Sentíais como que esta persona se estaba alejando por otras, puede ser una expareja, alguna relación que haya tenido recientemente, y que no os prestaba demasiada atención. Capricornio. Necesitáis hablar mucho con esta persona y esta carta. Capricornio. ¿Qué le depara a Capricornio en el amor en esta semana de enero y próximos tres meses, Capricornio? ¿Qué le depara a Capricornio en el amor en esta semana de enero? Decepción. Sin duda, Capricornio, hay personas que tienen una intención maliciosa sobre vuestra relación. Son mezquinas porque tengo el cinco de espadas, que es acuario. Me oculto detrás de una máscara. Pueden ser familiares, amigos muy cercanos, personas que estén trabajando con tu persona, Capricornio, y que os hayan hecho daño con las espadas más filosas y que son las palabras, discusiones, que hayan hablado mal detrás de vosotros y que lo sepáis intuitivamente que hay alguien que no quiere que vosotros estéis con esta persona. Vais a hacer algo, porque estoy sintiendo una energía maligna. Es una energía de esta persona que quiere cruzar vuestra vida. No vais a competir con él o con ellos, sea quien sea, y seguiréis hacia adelante. Ese es el consejo mayor que te da el cinco de espadas. No intentéis luchar ni enfrentaros con estas personas. Alguien que quiere siempre competir, que siente muchos celos y envidia de quién eres tú, Capricornio. Y voy a colocar en el cinco de espadas, acuario. Puede que tu persona también, influida por alguien, personas que tiene a su alrededor, se haya ido con alguien más o que piense que no eres su mejor opción. Capricornio, así de influida se puede sentir. Capricornio, Capricornio, ¿qué le depara a Capricornio en el amor en esta semana de enero y próximos tres meses? Capricornio, ¿qué le depara a Capricornio en el amor en esta semana de enero y próximos tres meses, Capricornio? Capricornio, ¿qué le depara a Capricornio en el amor en esta semana de enero y próximos tres meses, Capricornio? Viajar, hay muchos cambios, regreso de una persona, Capricornio. Tengo un paje de bastos porque es tan oculto tu persona. Sigue fantaseando con vuestra relación y con el idealismo que le había puesto a vuestro amor. A pesar de tener esa energía que, mirad, cuando desliza su máscara sobre su cara, sus ojos son muy grandes. Es una persona con una gran fortaleza. No quiero que la subestiméis. A pesar de ello vais a estar separándoos de esta energía. Amigos, viajar, paje de bastos. Tengo a Aries, Leo y Sagitario. Una chica que comienza a hacer planes de futuro, está en un aeropuerto y mira qué próximo vuelo tiene que coger. Como tu paje de bastos. Alguien que sí es fogoso, que se va a desvincular de sus relaciones y pueden ser las más cercanas, de su entorno más familiar. Porque quiere conocerte, quiere estar contigo, quiere volver a vivir aventuras. Y está íntimamente, cada vez que está en su casa, soñando, inspirándose en ti, Capricornio, y teniendo muchos deseos sensuales. Deseáis los dos romper esta barrera y con más personas para poder estar juntos. La carta de viajar y este paje de bastos. Aries, Leo y Sagitario. ¿Qué le depara a Capricornio en el amor? Heridas, también has sufrido mucho. Hay una influencia muy familiar en tu persona, Capricornio. Algo que ha llorado mucho. En solitario. Capricornio. ¿Qué le depara a Capricornio en el amor? En esta semana de enero y próximos tres meses para Capricornio. ¿Qué le depara a Capricornio en el amor? En esta semana, tiempo divino, llega una reconciliación después de muchas heridas, trances y periodos muy duros para ti, Capricornio. Y en la base de la baraja, pasión, caballero de bastos, vidas pasadas, ha habido muchas lágrimas, se acerca unas de copas y vais a tener que cerrar ciclos entre vosotros dos con la carta del juicio final. Caballero de bastos y vidas pasadas. Heridas, tu persona se ha sentido bloqueada como tú con estas dos grandes energías del 10 de pentáculos y el 5 de espadas. Palabras entre vosotros dos y entre otros. Pero tu persona ha sufrido anteriormente por otras relaciones o puede ser por su adolescencia, por algún trauma que se encuentre todavía muy en su interior y que le duela mucho. Y puso vuestra relación en una especie de compás en el tiempo, un semáforo en rojo que ha de cambiar para vosotros. Caballero de bastos, ni estoy fantaseando contigo, igual que el paje de bastos. Mi intención es buena porque las cartas que yo tengo aquí, Capricornio, me hablan de una persona muy amorosa y sentimental con el as de copas y el 6 de copas. Me encantaría que estuvieses en mi casa, soy fogoso, voy a ser valiente y voy a llegar corriendo hacia ti desde un pasado. Es alguien que tú conoces y que va a estar rompiendo hasta con su familia, lugares o creencias que esta persona tenga. Aún a pesar si son de estatus, de diferencias culturales, de lenguaje, amigos, las diferencias no lo son tanto. Son parte de nuestro crecimiento, evolución y sabiduría compartidas. Tu caballero de bastos está aquí con mucho deseo por estar contigo. Fractura, porque las lágrimas, Capricornio, en tu lectura están desde ese 10 de pentáculos. Siento mucho lo que te ha hecho sufrir. Si pensabas que no podríamos estar juntos a pesar de que en algunos casos estaréis separados de esta persona por otras ciudades, países o puede ser que tengáis otra etnia, edad. Y tú has llorado tanto por mí, amor mío, cuando eres mis vidas pasadas y te recuerdo todos los días nostálgicamente, como a mi pequeño o mi pequeño. No llores más por mí, ten fuerza en tu corazón. Sé que estuve a punto de romperlo y clavé directa o indirectamente tres puñales en tu corazón. Capricornio, vas a recuperarte, a seguir el cruce de la vida, también es un río para vosotros y a obtener este amor y este nuevo as y el juicio final. Corazones que se recomponen. Habéis estado los dos en muchos momentos de soledad, aislados y hace falta que habléis mucho sobre lo sucedido, Capricornio. El tiempo divino, el juicio final, Scorpio, Plutón, hora de renacer y de cambiar. ¿Cómo somos nosotros? ¿Qué pensamos de los demás? Amor mío, estoy aquí con este reloj de nuestros guías espirituales y en la estación, que es de un tren de un metro. Y en la carta de viajar del Paje de Bastos hay un aeropuerto. Si esperabais que esta persona llegase hasta vosotros a través de un viaje, lo hará con el juicio final. Hora de perdonarse, de elevarse y de reconciliarse. Un abrazo muy hermoso que vais a tener los dos juntos. Vidas pasadas, un seis de copas, sol en Scorpio. Sigo brillando para ti, mi amor, y tú me das todo el resplandor de lo que representa este mundo. Contigo crecen los árboles más hermosos y en ellos deposito todas las hojas verdes de esperanza. Los campos a mi alrededor también están sembrados con muchísimas flores. Y tengo objetos que son muy nostálgicos, de mi niñez, de algunos que tú y yo nos hemos comprado, regalado y que me encantan. Todavía los sigo tocando y cada vez que salgo a caminar, que cojo mi bicicleta, que voy a dar un paseo, recuerdo que tú deberías estar aquí conmigo. Vidas pasadas. Esta persona está muy unida y vinculada a vosotros. Habéis tenido sueños y alguna serie de señales con esta carta. Os amasteis tanto y otros intentaron separaros. Romance, un as de copas, deseo que estés en mi casa, en la nuestra, y compartamos juntos nuestra más dichosa intimidad. Cenemos, podamos dormir, luego nos levantemos, pueda prepararte un desayuno, ver películas juntos. Recuerdas todo lo que hacíamos cuando estábamos sentados en el sofá. Los planes que teníamos tú y yo, as de copas, cáncer, piscis y escorpio. Rompamos entre tú y yo los muros que nos han separado las mentiras u otras personas. No somos diferentes, amor. Nosotros como alma nos pertenecemos y somos iguales. Una persona hermosa en su interior que se ha dejado guiar o acompañar por las creencias con las que ha nacido, que le han impuesto otros y muy influenciada. Siento en vuestra lectura, Capricornio. Voy a poner un as de copas. Tengo aquí cáncer, piscis y escorpio. Capricornio, Scorpio en el juicio final, Scorpio de nuevo en seis de copas y Sagitario en el caballero de bastos. Alguien que desde hace mucho tiempo tú esperas muy apasionado, romántico y sensual tu persona. Capricornio, voy a sacar mi baraja de mensajes y sabremos qué más te quiere decir esta persona, Capricornio. Capricornio, ¿qué quiere decirle esta persona, Capricornio, que no te pudo decir con este aislamiento? Capricornio, ¿habéis tenido crisis y más de una ruptura a algunos? ¿Qué quiere decirle esta persona a Capricornio? ¿Qué quiere decirle desde su corazón, Capricornio? Algunos vivís en países diferentes, indivisible y te siente mucho. Muchísimo, Capricornio. Te ama con todo su corazón, aún solo teniendo una carta, el seis de copas. Capricornio, ¿qué quiere decirle esta persona, Capricornio? ¿Qué te ha escondido? Capricornio, despertar espiritual. En la base de la baraja, comunicación. Voy a ir a por ti, es una persona que te ama mucho y que ha tenido que esconderse, como si no pudiese decirle al mundo, a su familia, a los que conoce, que tenía una relación contigo. Voy a por ti, el carro cáncer. Si estabais esperando a esta persona desde lejos, o de otro país, fuera diferente, diferente. Entre comillas, amigos, ya me entendéis. Irá por vosotros, no me importa lo lejos que estás, voy a ir a buscarte. Voy a ser más espiritual. Comunicación. Te he escrito varias veces y pienso que me tienes bloqueado. Ha habido bloqueos entre vosotros dos. Tanto él o tú, Capricornio, en algún momento decidiste ni siquiera hablar ni responder. Despertar espiritual. Tengo visiones sobre ti que no puedo explicar. Tú y yo estamos en la quinta dimensión. Te siente como a sus seis de copas, como sus vidas pasadas, almas y llamas gemelas. Ve algunas secuencias, números, tienes sueños particulares contigo o la sensación de que tu energía está a su alrededor. Indivisible. Hay días en que me pesa el cuerpo. Es como si pudiese sentir tu dolor físicamente. Este es un mensaje telepático, Capricornio, porque cuando tú andas, te estás despertando, soñando, esta persona también siente como tú te encuentras. Si estás feliz, riendo, si estás triste, has sentido tus lágrimas y tu dolor, sabía que te estaba haciendo daño. Bueno, y tú también sientes cómo está él o ella con esta carta de indivisible. Sacaré esta baraja y vamos a saber qué más mensajes tiene que decirnos tu persona, Capricornio. ¿Qué quiere decirle esta persona a Capricornio? Capricornio, ¿qué quiere deciros esta persona? Yo te elijo a ti. A pesar de obstáculos, de desafíos que tenga en mi vida, te sueño y te sueño muchísimo. Yo nunca he sentido tan fuerte o tan grandiosa conexión como la que tengo contigo. Es lo que quiere esta persona, estar contigo hasta el último día de sus vidas. Yo lo último que quiero en mi vida es que tú estés conmigo. Sueño mucho y yo te elijo a ti. No hay nadie más. Entonces voy a derribar mis planos más materiales, mis casas que están construidas a través de ladrillos o de maderas. Países que sean una cultura, que sea diferente a la vuestra, Capricornio. Que haya otras personas, exparejas o familiares. Algo tiene que derrumbar muy grande tu persona y lo va a hacer porque esto es lo que quiere. Estar contigo y mientras te sueña, te sueña y lleva toda su energía a su alrededor, sintiéndote muy cerca, Capricornio. Y voy a sacar esta baraja y sabremos algo más, Capricornio. ¿Qué le depara a Capricornio en el amor en esta semana de enero y próximos tres meses, Capricornio? O un consejo que nos pueda dar que le depara a Capricornio en el amor en esta, el juicio final. Amigos míos, ya lo había visto. Los amigos míos. En vuestra lectura, os puedo asegurar cuando la veáis y quiero que me escribáis en los comentarios, estaba sintiendo algo pesado. Una intervención de personas y no solamente de una, sino más, que estaban chocando contra vuestros planes. Y mirad lo que aparece aquí. El juicio final, la carta de la estrella, el tres de espadas vuelve a repetirse, el dos de copas porque si deseo casarme contigo, tú y yo estamos juntos, nuestros cabellos se enredan formando una gran trenza de amor y un cabello rosa porque soy indivisible contigo. No me puedo separar ni hasta de la ropa, soy cáncer, llevo anillos contigo porque eres mi mujer o mi marido. Perdóname por todo el daño que te hice sufrir, pero no creas amor mío que te he dejado vacía y sola en este espacio. Intenté sujetarte con estas cuerdas cuando tres puñales atravesaron tu corazón y sé lo mucho que has llorado por mí y cómo han estado también mi corazón y el tuyo tan rotos. Mirad el dos de copas, estáis los dos pegados, literalmente esta imagen hasta la ropa comparde. Siento que hay colores o hay objetos, cosas que tengáis en vuestra casa que pertenecen a esta persona y que os parecéis mucho, aunque tengáis diferencias culturales o seáis de otros países amigos, vosotros dos sois una pareja ideal. Libra en el tres de espadas, dos de copas, que es cáncer y se acerca esta hermosa carta del juicio final y la estrella. Mirad amigos, soy de nuevo el juicio final. Las cartas se repiten porque son una constante, es la misma energía. Tengo a Scorpio y Plutón para comenzar un nuevo ciclo tú y yo y tengo un número 17 que hacen un 8 y es una lemniscata, un 8 que está tumbado. Toda la suerte y destino están presentes. Me despliego para ti como una gran estrella. Te siento a través de mí, chakra del tercer ojo. Iluminas mis ojos como esa niña del seis de copas y los vuelves tan dorados como la luz del sol. Sobre mi pecho y todo mi cuerpo llevo estrellas que están encadenadas y saliendo desde mi corazón y desde todos mis órganos para que luzcas tú también en este hermoso amanecer y despliegue del juicio final. Te miro, te observo y te espío a través de las redes sociales o el mundo que está alrededor porque aunque estés amor mío en otro lugar, ciudad, edificio, no nos podamos ver a través de las calles, no en todos los casos. Siempre te estoy mirando y configurando mi vida para que estemos juntos. Llega nuestra nueva oportunidad con el destino y con un apoyo muy espiritual que es la estrella. Momento de sanar los tos con dos cartas que son muy reconciliadoras y sanadoras en el aspecto más físico, mental y emocional para ti porque has sufrido mucho Capricornio estando en la ausencia, con la ausencia de esta persona o con más personas que intentaban derribar vuestra vida. Vas a tener la suerte con la estrella. Los tos juntos, progresos materiales, lo que habíais estado deseando durante tanto tiempo, ese dos de copas, el estar juntos felices compartiendo una vida y renaciendo con Scorpio y Plutón en este juicio. Muchas figuras se levantan con gran fuerza, rojo, amarillo y blanco, pureza, pasión, sabiduría y grandeza del sol y también de una carta que aunque no sea de bastos, tengo hasta mi pelo encendido porque tú haces que me llene de toda pasión, como el caballero de bastos. Amigos, esta persona cruzará cualquier lugar para estar con vosotros y va a ser muy hermoso. Vais a tener tanto tiempo para poder hablar y daros ese gran abrazo que esperabais desde hace tiempo. Y está mirando, si lo tenéis en el WhatsApp, Instagram, Facebook, TikTok, alguna red social, aunque esté detrás, ocultándose esta persona siempre te está viendo Capricornio y tiene toda la esperanza e ilusión de su vida porque sabe que ya está cambiando. La estrella y el juicio final, hermosísimas, Acuario y Scorpio, dándoos una nueva vida porque a veces sí necesitamos rompernos a nosotros mismos para ser otros, mejores y evolucionados, amigos míos. Pues bien, Capricornio, espero que me digáis en comentarios cuál es vuestra historia porque esta lectura ha sido muy intensa y me ha llamado mucho la atención. Me gustaría saber qué sucedió entre vosotros dos, Capricornio, y qué estáis sintiendo. Porque, amigos, si estáis en una lectura, en la mía o en otras, estáis preguntando astrológicamente o a través del tarot, es que estáis percibiendo sueños, algunas señales, números, hay algo que desde vuestro interior o intuición os dice que sigáis hacia adelante, que consigáis respuestas. Las cartas, las cartas os lo dicen claramente, alumbramiento, algunos hasta podréis tener hasta niños, voy a buscar si tengo, por si acaso, no tengo Scorpio ya y Acuario, algunos estáis buscando hasta algún proyecto desde hace mucho tiempo que queráis que sea muy exitoso, lo vais a tener con estas dos cartas. Otros vais a parir, una nueva vida, vida, quedaros embarazadas o algunas que me escuchéis estáis embarazadas con la carta de la estrella, amigos. Están aquí vuestros guías para ayudaros. Confiad en las señales y mensajes más intuitivos, amigos míos. Pues bien, Capricornio, hasta aquí llego con vuestra lectura, espero que os guste y me digáis en comentarios cuál es esta historia tan grande de amor, porque va a haber muchos cambios, Capricornio. Os quiero mucho, os mando mi corazón, besos y abrazos para todos, sed felices durante esta semana de enero y el resto del 2023. Haré lecturas generales de opciones, voy a estar cada día con vosotros también subiendo los horóscopos y en la próxima lectura general, que estoy esperando unas barajas muy especiales, voy a hacer el cuaderno de los sueños para todos vosotros. Tengo una meditación también muy especial para conectar con vuestro amor y las vidas pasadas desde mi trance y mis sueños. Gracias a todos por estar aquí, feliz año 2023 y sigamos, Capricornio, que sois el mundo, sois la tierra misma, lo que nuestra madre ha parido aquí mismo, que no podéis conseguir vosotros. Yo os amo, por eso nuestro canal se llama El Mundo Tarot. Gracias, Capricornio. Activad la campanita, poned un like, suscribíos y que este mensaje llegue a muchas personas que lo necesitan y que yo sé que están buscando paz o algunas palabras de consuelo que sean verdaderas, porque la falsedad no puede entrar jamás ni en el tarot ni en nuestra vida. Gracias a todos, Capricornio. Os quiero mucho, feliz semana y nos veremos en la siguiente lectura.